¡Auxilio! ¡Ayúdame, por favor! ¡Señora! ¡Señora! ¡Por favor, ayude! ¡Ayude, por favor, auxilio! ¡Auxilio! ¡Deténgase! ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿E qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¡Begño! ¡Beggen! ¡Beg grandes! ¡Beg microезд! ¿Qué está sucediendo? Ayúdame por favor, que ese hombre me quiera hacer daño, por favor, ayúdame, ayúdame, por favor. No, lo que pasa es que le robó un dinero, pero cómo usted me va a poner preso a mi policía es a ella, que ella robó un dinero, ella robó un dinero, oye, ahora, tú no tienes que ver, ella le robó un dinero, ella le robó un dinero, ella le robó un dinero, a una joven que estaba pidiendo, vamos, 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 camine, suélteme, cállese la dona, la droga, cállese. Deténgase, usted no se está dando cuenta que está cometiendo una injusticia con él. Cállese, usted no sabe nada. Aquí la única mentirosa es esta mujer, que hoy yo le voy a descubrir toda su verdad. Una ayudita a la ciega, por favor, por favor, ayúdeme, ayúdeme, ayúdame, ayúdame, por favor, cómprenme algo. Joven, ¿qué te hace sola ahí? Hola, joven, ¿cómo está usted? Todo bien, todo bien, aquí, aquí. Por favor, denme una ayudita. Necesito una ayudita. ¿Para qué usted quiere que yo le ayude? Para mi operación, que quiero operarme. Yo estoy ciega y la operación es muy costosa y no tengo dinero. Ah, pues déjenme darle una ayudita. ¿Qué será lo que esa mujer pretende hacer? Está sospechosa. ¿Cuánto que cuesta el bizcocho? Ah, cuesta 10 pesos. ¿Quieres uno? Sí, denme uno, por favor. Mire. Mire, se lo voy a echar aquí yo. Ah, sí, sí, por favor, gracias. Muy amable, linda. Dios te bendiga. Gracias. Señora, señora. Eso fue todo lo que vi. Esta mujer lo que es una farsante. Mentira oficial, eso es mentira de ella. Mire, devuelve el dinero. Suélteme. Devuelve el dinero, devuélvalo. Vamos y camina al destacamento. Suélteme que yo no he hecho nada. Suélteme que yo no he hecho nada. Muchas gracias, mi doña. No, no, tranquilo. Yo cuando veo injusticia, de verdad, y puedo hacer algo, siempre voy a estar disponible para eso. Y más ver que esta mujer se llevaba el dinero de una pobre ciega infeliz que no tenía quizás ni para comer. Claro que sí. Y entonces ella está pidiendo una recaudación para su operación en los ojos. Entonces no es justo que ella venga y le robe todo el dinero. Imagínate eso. Mira, ve pronto donde ella, antes que ella se vaya y devuélvele su dinero. Sí, muchas gracias. Gracias a ti, porque se necesita más personas como tú. Cuídate. Gracias. Quiere, cómpreme algo. Ayúdeme, por favor. Joven. Sí, dígame. Mire, este dinero es suyo. Mío. Sí, lo que pasó fue que vino una joven a comprarle y le llevó todo el dinero. ¿Qué? Tiene que tener más cuidado a la persona que le vende. Usted no puede confiar en nadie. Así que espero que sea el Señor cubriéndolo aquí en esta parada que usted tiene. Gracias. Dios lo bendiga, Señor. Muchas gracias. Amén. Que Dios te bendiga más. Bye. Wow. Cómo hay personas así. Gracias, Señor, por ese hombre. Por eso es necesario pensar antes de hablar. Investigar antes de actuar. Porque muchas veces cometemos errores de los cuales nos arrepentimos. Siempre es bueno escuchar a dos campanas. Porque hay personas que cuando hacen algo mal, siempre quieren echarle la culpa a la otra persona. Por eso investiga todo para que no cometas errores. Espero que este video te haya gustado. Si llegaste hasta aquí, coloca la palabra honestidad y así sabré que viste todo el video. Dios te bendiga.